¡No me jodas, Khan! ¿Dónde está? Oye, tío, yo solo vivo aquí. Vale, ¿qué coño hablas? ¡Qué bandidos! Jefe, ¿está ahí? Hola, ¿me oye? ¿Y quién es? Jefe, por fin. Escuche. Hakan y los suyos van a por la madre. Pero algún gilipollas ha arrasado con el gladiador y tenemos que ir a por él. Estamos esperando junto a su barriera. Jefe, no hace falta, colega. Tú no pierdas de vista el balcón. ¡Espera! ¿Pero qué coño? Oye, lo sé. Sé que he ido demasiado lejos. Pero es que me he obligado. ¡Tuve que hacerlo! Es Klein. Klein está allí. Los hombres de Hakan, ¿a dónde van? Contesta. A la presa. El sacerdote dijo que la entrada estaba en la presa. Vale, sí hablo. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale. ¿Dónde en verdad están? ¿Dónde está? 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 ¡Vamos! Ay, la gasolina. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy yendo? ¡Vamos! 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 ¿Nos seguís? ¡Ha funcionado! ¡Estamos en el otro lado! ¡Hostia! ¡No te vas a creer lo que hay aquí! ¡Hay un gran estadio! ¿Chicos? ¡Chicos! ¿Estáis vivos? Joder... Pues divertíos al otro lado. Joder... Me cago en la puta. Eh... ¿Hay alguien ahí, hermano? Más peleas. Más muerte. No puedo dejar que ocurra de nuevo. No lo haré. ¿Eres... ¿Eres tú? ¿Dónde están los sin rostro? ¿Qué me está sucediendo? ¿Y por qué oigo tu voz en mi cabeza? Los hijos del sol, Kai. No eran nada antes del brote. Solo una tradición medio olvidada. Una vieja fe extinta largo tiempo atrás. Estoy cansada. Hace mucho que ostento este título. La madre. Carecía de sentido... ...hasta que todo se volvió demasiado real. Pensaba que me respetaban simplemente por ser la esposa de un gordo. Teníamos una buena vida. Tras el brote... ...mi esposo vino para sacarme de aquí. No teníamos nada que hacer frente a la horda. Nos mordieron. Él se desagró hasta la muerte en mis brazos. Me dio su pitillera. Y me pidió que huyera. No quería hacerme daño. Los creyentes me arrastraron lejos de él. Vivieron a por su madre. Tardé un tiempo en recordar que mi esposo no fumaba. Miré dentro de la pitillera. Había un mapa, una llave y una nota con números. Nos condujo a ti. Los que gozaban de salud trataron de recuperar el poder. Los demás fuimos a buscar medicinas. En vano. Encontramos un contenedor cerrado con llave. Los números resultaron ser un código. Dentro había extraño. Y los demás me miraron. Podían contener medicina. Podían contener veneno. Sentí un ataque en mi mente. Estaba a punto de transformarme. Y entonces pensé. ¿Para qué iba mi marido a guiarme hasta aquí? Yo lo amaba. Confiaba en él. Recuerdo el sabor. Águido. Amargo como la sangre. Podría haber sido sangre. Me desperté. Estaba allí abajo. Rodeada por los restos de la gente que había confiado en mí. Fue gracias a la luz. Alguien había restablecido el suministro eléctrico y la luz hizo que recobrara la consciencia. No sé. 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 Hice pedazos a mis propios niños con despiadada pasión Pero me juré a mí misma Que me convertiría en la madre que se merece Y ahora has venido, Kain Y todas las señales me indican que eres aquel al que esperaba Lo dice la profecía, Kain Entonces aparecerá un hombre Que cometerá el acto de sacrificio definitivo Y aceptará la misericordia de la luz Y el dios del sol se manifestará Y hablará a través de... Necesito esa medicina para salvar a mis amigos Mira mi cara No existe ninguna medicina ¿Quieres que la humanidad se convierta en esto? Escúchame Una bella revolución Mentes y armas condenadas mediante telepatía Qué poético Mírame Y cuando la oscuridad llegue ¿Qué? Más muerte Más asesinatos Puedes esconderte de los demás Pero ¿quién los esconderá de ti? Pero no tenemos que beberla Solo con la niebla Da igual Escúchame Has estado respirando la niebla Llevará más tiempo Pero ya te estás transformando en un monstruo como yo No No, espera Escúchame El control de un sistema prueba de fallos Toda esta región puede ser purificada La pregunta es ¿Estás dispuesto a sacrificar miles de vidas, Kai? ¿Incluida la tuya? Mira, a ver Lo canónico Es Esta ¿Estás loca? No jugaré a ser tu dios del sol No quiero participar en esta farsa Deja que me lleve los viales Y tú me viendas cuando lo veas con tus propios ojos El narcisista Tú, el mismísimo dios del sol Te mostraré quién eres ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Maldito monstruo! Si no, ya no sé ahogada Pero estoy llena de amor por la humanidad Un amor que tú desafías Sabes que un amor no correspondido se transforma en ira Una ira que caerá sobre ti, Kai Crane Pagarás por todas las vidas que no tienes Los gases son muy potentes aquí ¿No? Penetran en la piel En los huesos En el cerebro Oigo tus pensamientos, Kai Tu miedo Voy a por ti ¿Cuánto potencia hay, Kai? Tanto malgastado ¿Cuánto potencia hay, Kai? No puedes sobrevivir a esto ¡Ay, Dios! A ver A ver Hmm ¡Qué ¿Cuánto potencia hay, Kai? A ver A ver ¿Tuto attén La e ¡Gracias! 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 ¡Roto! ¡Ensangrentado! ¡Por mi mano! ¡Voy a por ti! 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 ¡Esto! ¡No puedes soportar esto! ¡No puedes soportar esto! ¡Esto es verdad! ¡Nos! ¡Matarás! ¡A todos! Primero te mataré a ti, zorra y salvaré a mis amigos y tú púdrete en el infierno ¡No! 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 ¡No puedes cambiar nada, Khan! ¿Qué... ¿Qué me está pasando? ¡Tú mismo lo comprobarás! ¡Te maté! ¡Te maté, joder! ¡Esto es veneno! ¡No es veneno! ¡Es una cura! ¡No! ¡No! ¡Nena! ¡Lena! ¡Voy para allá con la medicina! ¡Ayudaremos! ¡A todo el mundo! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile a Camden! ¡Que ahora tiene todo el tiempo del mundo! ¡No! ¡Dile! 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 ¡Dile que tenemos una nueva pista! ¡Una aún mejor! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Órale, volver a casa! ¿Qué ocurre? Y este es el final canónico En el otro final Explotas todo con una bomba nuclear Haciendo que el virus no escape Básicamente Con lo cual El segundo juego no podría darse Que narices acabo de ver El final canónico De este juego Básicamente Eh, sí, voy pa' allá Oh, pa' El final canónico ¡Suscríbete al canal! Gracias.